¡Más de la vida! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ese es la persona! ¡No mire joda! ¡Pero si te lo dieron a mano con usted! ¡Cómo agarrarle! ¡Papá! 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 Chau, doña Rosa! ¡Mita! ¡Que chau! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Chao Natalia! ¡Chao Natalia! ¡Chao Natalia! ¡Chao Natalia! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Chao Carlos! ¡Chao Carlos! ¡Chao! ¡Chao papi! ¡Chao! Aquí viene la niñera. ¿Sí? Listo. Ahora sí se va a quedar sin trabajo, ¿no? Es la purgada de las purgadas. Para Doña Rosa. Bueno, vamos a parar aquí en la droguería. Vamos a embolatar a Doña Rosa. Le voy a quitar el niño, pero ya no se va a dar de cuenta. Ya va a pensar que yo se lo devolví. O sea, mejor dicho, la vamos a embolatar. Voy a comprarle un suero al niño y ahí vamos a hacer el cambiazo. ¡Vamos! 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 Estamos haciendo un vlog del traseo que estamos haciendo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y ya le hicimos el cambias! ¡Es que es más distraída! ¡Es más distraída! Bueno, ahorita ya vamos a arrancar, lo que no sabemos es cuándo doña Rosa va a caer en cuenta Esta llega más chinácota, la que va a quedar sin trabajo Ojalá que Natalia se quede aquí con el niño, mientras que nosotros subimos obviamente se va a desatar la furia poderosa Ella va aquí a ver allá, entonces nos fuimos, vámonos, Aleja, el bebé, ¿dónde está? Los chinos, el bebé, ¿dónde está? Ah, lo lleva la nona, ¿no? Sí, lo lleva la nona ¿Dónde está? 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 Yo lo agarré, pero no ¿No lo agarré? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Me va a ir latiendo ¿Cómo se lo pula? ¿Dónde está? Es el que va a ir latiendo y se va a ir con chavar a sería ¿Cómo se le ocurre nada que usted me ha dejado en el cielo, mera jodas? ¿Se lo dio en las manos a usted? ¿Cómo se le ocurre? Imagínese... ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo agarrarle? ¿Cómo agarrarle? Pero, doña Rosa, si usted lo tenía, no. ¿Pero cómo se le ocurre, hermano, que yo se lo di? ¿Ah? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, lejamos! ¡Gracias! ¡Mira, lejamos! ¡Monta adelante, mira! ¡Ose, monta acá! ¡Uy, no, que es suyo, mi puta hermano! ¡Mira, y usted no lo agarró cuando estaba ahí! ¡Y usted también lo tenía! ¡Usted también tenía el cielo, hermano! ¡Pero, espera! ¿Pero usted la tenía con él cuando se vino? Imagínese, luego hasta el... No, chavo, imagínese todos que tenemos que... ¡Uy, Carlos! ¿Usted no le da un huevuda? ¡Pelomita, si usted era el que tenía el bebé! ¿Por qué no estuvo pendiente? ¡Decirle a Lea! ¡Una cabana, huevuda! ¡Puta, Amaro! ¡Ay, cómo se le ocurre una mierda de esas! Bueno, bueno... Bueno, Carlos, sinceramente, por Dios... ¿Ahora dónde está el bebé? Un bebecito, imagínese, en una droguería ¡No, droguería! ¡Sí, huevuda! ¡Se los di a ustedes! ¡Se los di ahí a ustedes, hermanos! Vamos a tomar agua, vamos a tomar agua acá Mientras tanto, que tengo ese... ¡Tiene un agua acá! ¡Miríjense, hijo de puta! ¡Miríjense, hijo de puta! ¡Miríjense, mentira! ¡Mentira, ya! ¡Dios mío, bendito señor! ¡Miríjense, mentira! ¡Prenta, madre, huevuda, mierda! ¡Madre, huevuda, huevuda! ¡Madre, huevuda, huevuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Tira! ¡Nathalia haría con nosotros! ¡Ay! ¡Y no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, también creíste que la vamos a dejar! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi, yo no la voy a dejar por allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Huevuda, huevuda, 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 huevuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Huevuda, huevuda, huevuda, huevuda! ¡Ya! ¡Aquí va a salir! ¡Aquí va! ¿Dios de qué hizo? ¡Aquí va a salir! ¡Madre, no jodas! ¡Madre, no jodas! ¡Madre, no vas a hacer una mierda de esas! ¡Huevuda, huevuda, huevuda, huevuda! ¡Huevuda!